y arrancamos el match todavía estamos en team señores y señores no han sacado a pablo ni a dos ah bueno tampoco tampoco yo pues no se pudo hoy no se pudo y acá chary intenta intenta hacer el orgullo de la crew sacando pues la primera stock la sacó la de ahorita con pablo o no manches que fue eso que jugador y bueno aquí este lado del escenario del lado derecho tenemos a voz contra vlad y es un juego de explosiones y chary ya se le hace el talonazo loco a pablo se aseguraba de que no regresará pero pablo con un b neutral cargado bueno no logra ser mucho solamente vemos las explosiones de os que están por todo el lugar del escenario y bueno la de ella logró cargar una parte considerable de la cen a ver qué puede hacer que hacer la batalla porque ya ahorita tenemos yo los veo todavía con ventaja y que estudiado todavía tiene sus tres vidas sus tres stocks así que es hacer un poquito más de daño intentando el spam acá del otro lado pablo contra char y siempre la clásica pero dice el nombre yo ayuda a echar y pues lo empuja con ese ataque en carrera aquí aplicando ese par y muy bien aplicado por parte le dio a tachar y no me da cuenta que no mandó a volar mató a su propio compañero pero bueno aquí otra vez se reincorpor a char y viene con ese grava hacia arriba pero no logra el combo gracias a las explosiones de dos para cachar intentando que no regrese pablo leyendo todos los movimientos este poquito de operas pero pablo intentando bajar con este don b y muy muy bien posicionado siempre con un juego muy sólido se pago no hemos podido sacar el down till para sacar a pablo pero bueno aquí también se nos se nos desconcentra el muchachón acá con unos dash attacks la de sacados y con el 10 le cayó servidito a char y qué buen pase le mandó el blad y bueno ya se nos murió el joker ya tiene la última stock pero prácticamente todos están parejos pablo ya de hecho ya se puede ir pero pues bueno aquí ya con uno pues más quiere condicionarle la stock al la char y quiere tomar la ventaja aunque uno pierde ahorita ya ya prácticamente ya va a estar del lado donde tenemos al equipo azul el equipo de los char y es la rodillota en el mero aire muy bien por parte de char y aquí tenemos ahora un stage en modo battlefield seguimos con las batallas de dobles en teams y neblad y char y con el equipo azul tenemos a un cap y con un joker acá seguimos teniendo a snake ya gano en un buen equipo que nos ha demostrado muy buenos juegos esta noche y esperemos que así sigan siendo las batallas de ti están muy muy emocionantes y próximamente a lo mejor tenemos torneo de teams a una cachar y del otro lado del escenario intentando pues evitar que pablo regrese al escenario pero bueno ya lo mandó al centro del escenario acá hablar y conoce esté dándose guerra viene con un forward smash para sacarlo después del dash también se lleva a pablo de encuentro y os le da vuelta a la plataforma y con el bomb recovery pues ya recuperó el control del escenario y char y aferrándose a sacar a pablo en porcentajes pues al bajos para ganan porque ganan si está pesadito para para que se vaya pero bueno ya char y pierde su primera stock con eso pues más por parte de ganón no logra atinarle ese sub y pero bueno ya explotó el el blad y explotó qué pasó con el blad y en dos stocks ya cada parte del equipo rojo ya tenemos todavía las tres estados con garo y con conos y aquí teniendo muy buen juego sincronizado estos mens posiblemente nos representan en las batallas de teams en los próximos torneos a lo mejor de la corporación cápsula en saltillo bueno aquí intentando retomar la del control de char y y bueno no pues más para sacar a hablar del escenario ya que también tienen la ventaja siguen con tres vidas no le han podido tumbar ninguna vida este equipo muy poderoso para es la de los mejores equipos de que ha tenido la crío y pues char y se quedó sin saltos la verdad no no sé cómo se pudo caer sin salto pero bueno aquí en el otro lado del escenario tenemos a dos contra blad y con un óptil lo manda para arriba para ver este si lo puede castigar con algún proyectil pero mejor si agarrarlo lo manda para afuera sigue el castigo no le deja regresar acá del otro lado tiene pablo desgareado a char y y con un backdrop acá también poniéndose voz para evitar el regreso de char y pero en otra vez el control del escenario nuevamente dos vidas tienen el equipo rojo todavía pues muy en ventaja la verdad cuando estás en ventaja en equipo la verdad si la desventaja y la desventaja se vuelven enormes y la intentando regresar quién sabe cómo pero bueno ya lo tenemos de vuelta en el escenario pablo con un b neutral aplicando alguna especie de rid o mental para que caigan en esa jugada tan mañosa de pablo y acabos con el spam con las granaditas blady esto es este responsabilidad total para hablar y si profeta pudo blady también entonces y si se puede la profeta se aferró con ese banjo y te nos demostró que si se puede un 2 versus 1 pero pablo con ese neutral sacó hablar y el escenario uno a uno y acá arrancamos otra vez el más llevamos una una viene char y blady ahora traía pues a char y sale el pokemon trainer y aquí vemos a blady con su joker a ver qué logra sacar a no decidirse por el banjo lo van aquí rodando hacia atrás para que no le peguen esos ganóndor tan toscos tan grandes y bueno aquí con un dash attack le ayuda a char y a deshacerse de sus ganan mandarlos un poquito fuera del escenario hacia la derecha y chai pues intentando el juego mental o el juego aéreo muy apenas regresar con las uñitas con un backer quita a pablo del escenario pero sigue muy bien posicionado con ese jueguito de deals y lo arrastra cierno con esa patadita ese óptimo y en el grave de blady y luego el gimpeo en la parte de arriba pero bueno ya lo acaba de sacar con este ataque en carrera otro ataque en carrera para dos baja demasiado y pues al momento regresar pues agarró a pablo y pero bueno fue un alma por un alma se llevó a pablo pero se llevó a hablar y también y pues ya tenemos a hablar de otra vez y al pokemon en el fondo llorando pongo un trainer y por la de con la barbita a ver qué logra hacer de perder una vidilla una vidilla una vidilla no le pedimos nada hablar y no es una vidilla que de un juego y no se deje aplicar los combos marranos de los ganos aquí el juego de aéreo de blady casi le rompe el escudo ay yo me doy sueño también y adiós sí pero sí regresa porque lo oh my god pensé que iban a regresar juntos como buen equipo que son pero no se pudo falta un poquito más de sincronización para para esos ataques y bueno ya mejor le está ayudando al otro ya está haciendo equipo con bladios qué pasó y bueno ya la clásica de gano no que excelente es muy buena está conectados la 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 ¡Gracias!